Y como cada miércoles ya están con nosotros nuestros queridos cetólogos Paola Torres y Rodrigo Suárez. Y el día de hoy pues vamos a platicar sobre la tenencia responsable de mascotas. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias. Buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio con mucho gusto. Y bueno, si pudieran comenzar a hablarnos un poco acerca de qué es la tenencia responsable. Claro que sí, pues obviamente la tenencia responsable está muy de moda, el término y todo. Pero primero hay que saber que nuestros animales, los animales de compañía y todos los animales en general, tenemos sentidos. Y esto nos permite comunicarnos con el ambiente, el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, con base en esto, hay que reconocer dependiendo de la especie, dependiendo de la raza, qué necesidades son las que tenemos para con ello enriquecer y evitar justamente que tengan problemas. Ya que si no estamos adecuados con el ambiente, podemos llegar a tener ansiedad, estrés, miedos, fobias, o bien también estados de calma, que eso sería lo ideal en nuestros organismos. Y también con base en esto, obviamente la tenencia responsable es toda la serie de pautas o actividades o procedimientos, prácticas que necesitamos hacer para que todo el bienestar animal esté adecuado, tenga una posición positiva. Recordemos que la vez pasada platicábamos de que había cinco libertades, cinco dominios. Entonces, con base en esto, necesitamos mejorar siempre y diario la calidad de vida de nuestros organismos. Ahora, ¿cómo la mejoramos? Obviamente tenemos que contemplar la esterilización, que es una parte muy importante, dónde vivir, dónde habitan, dónde duermen, qué comen, dónde comen. No es lo mismo nutrir que comer simplemente, entonces una buena nutrición. Cuidados médicos básicos, preventivos y también terapéuticos cuando ya tienen alguna enfermedad. El lugar, que siempre sea la sombra, con los cuidados. Ahora, si los vamos a sacar, también es súper importante la parte social, en donde necesitamos tener correa, collar, arneses, pecheras, bozales, si es necesario. Y también toda la gama de responsabilidad del tutor. En este sentido, si es perro, collar, correa y también recoger las heces en la calle. Si sabemos que tenemos un perro agresivo o tiene algún problema de miedo, pues también la responsabilidad civil que tenemos es súper importante en este caso. Entonces, todo esto nos va a llevar a un beneficio físico y mental de nuestro animal de compañía, que eso obviamente trae beneficios a toda la familia y a la sociedad, que para nosotros es súper importante este trinomio. ¿Cómo es que nosotros podemos llevar a cabo la tenencia responsable como tal? Es decir, ¿alguien puede asesorarnos al respecto? Sí, claro que sí. Es súper importante que no nada más nos basemos en redes sociales o en el tip de la vecina o del familiar. Para este caso, existimos muchos especialistas y dependiendo de la rama que vayan necesitando, es importante un médico veterinario, un médico veterinario zootecnista, un etólogo, un etólogo clínico, un paseador, un adiestrador, un creador. Es súper importante que dependiendo de las necesidades que vayamos teniendo con nuestro animal de compañía, nos asesoremos profesionalmente para tener mejores beneficios y obviamente una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Y por ello un bienestar animal adecuado. Muchísimas gracias y precisamente en nuestra pantalla están apareciendo las redes sociales de nuestros etólogos para quienes deseen contactarlos y les puedan asesorar más sobre este y muchos temas más. Pero quisiera pasar a preguntar precisamente sobre qué es la adopción responsable, entonces, en este sentido. Claro, pues, basándonos en esto que acabamos de oír, que comentó Pao, el poder adoptar a un animal implica una responsabilidad muy importante. Entonces, a veces la adopción se hace de manera irresponsable. Puede ser por impulsividad del mercado, porque X marca anunció papel de baño con un perrito adorable y todo el mundo quiere tener el mismo, o porque X artista trae todo el tiempo cargado a un perrito, o me encontré los gatitos en la escuela y estaban regalándolos y se me hizo muy tierno y me lo traje, o en la tienda de mascotas estaban vendiéndolo y llevaba nueve meses ahí y lo estaban casi rematando. Entonces, esa irresponsabilidad sin una preparación previa nos va a llevar a que se generen problemas. ¿Qué problemas? Pues, principalmente, la parte conductual. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso del perro que estuvo nueve meses en una vitrina, pues, va a llegar a un punto en el que no conoce el exterior y entonces va a empezar a desarrollar problemas conductuales que pueden ser graves y se va a manifestar en una falta de control dentro de la familia. Estos problemas pueden llegar, inclusive, a romper ese núcleo familiar y entonces el perro acaba abandonado, eutanasiado, recolocado. El 80% de los animales que son eutanasiados, recolocados o abandonados es por problemas conductuales. Entonces, eso tiene una consecuencia mayor porque no solo va a disminuir el bienestar del animal, sino el de la familia y el de la sociedad porque entonces se convierte en un problema de seguridad pública, de salud pública y entonces entramos en un círculo vicioso. Todo este problema de los perros callejeros, los gatos abandonados, etcétera, es algo complicado. Entonces, antes de adoptar un animal, tenemos que hacer un análisis del estilo de vida que tengo. Si me voy a las 6 de la mañana de la casa y regreso a las 10 de la noche y todo el día estoy en el trabajo, pues para un perro no va a ser la mejor vida estar todo el día solo, a menos de que tenga un servicio de cuidadores como hay ahora o guardería y todo el día está en la guardería y el fin de semana la disfruto con él. Pero hay que evaluar muy bien si vivo en casa, en departamento, si quiero que suelte pelo, que no suelte pelo. Pero no es lo mismo tener un labrador que necesita mínimo una hora, hora y media de actividad física al día a tener un bulldog que con 20, 30 minutos ya es suficiente. Entonces, haciendo ese análisis de la vida que tenemos, podemos buscar una compatibilidad de la raza. Bueno, primero de la especie, si es un perro, si es un gato, etcétera. Inclusive a veces hasta puede ser nada más tener un beta porque si estoy todo el día afuera, pues llego en la noche y le echo comida y estoy interactuando. Pero haciendo esa compatibilidad, lo que podemos hacer es que justamente escojamos la raza, la edad, el sexo adecuado para el tipo de persona adecuada. Y con un seguimiento correcto por medio de la etología clínica, podemos garantizar, bueno, no garantizar porque son seres vivos, pero podemos favorecer el éxito de la adopción para que sea o algo para toda la vida. Recordemos que adoptar un gato, un perro puede ser un compromiso de 15, 18, 20 años. Hace poco se murió el perro que tenía el récord de edad y eran 28 años. Entonces, es una responsabilidad para toda la vida, no es, ay, qué bonito está ahorita y ya que está grande y que destruye media casa, ya no lo quiero, ¿no? Justamente esto que acabas de mencionar, para mí es como muy importante, ¿no? El contemplar que no es algo a corto o mediano plazo, ¿no? Es una responsabilidad, finalmente, el adoptar un animalito y que conlleva, pues, tanto dinero, cuidados y, por supuesto, tiempo, ¿no? Por supuesto. Ay, pues, les agradezco mucho el que hayan podido estar con nosotros el día de hoy, el que nos hayan compartido, pues, acerca de este tema y nos hayan instruido, sobre todo, ¿no?, sobre la tenencia y la adopción responsable. Claro, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos.